Hola a todos, soy Amanda Palazón, soy CEO del Instituto de Gestión del Cambio de España y directora de Jummi España. ¿Qué es la gestión del cambio? La gestión del cambio es pasar de la situación actual a la situación deseada. Ese camino, que en muchas ocasiones se dibuja como una línea recta, no es una línea recta, es una línea llena de obstáculos, resistencias y dificultades. ¿Y por qué? Porque realmente es difícil cambiar. ¿Y por qué es tan difícil cambiar? Dicen que es una huella que tenemos en nuestro ADN de cuando éramos nómadas. Ese momento de pasar de la zona conocida, de la zona confortable, a otro lugar, nos causaba una gran incertidumbre y un gran miedo. ¿Y por qué? Porque no sabíamos si éramos capaces de dar de comer a nuestras crianzas, si íbamos a ser capaces de proteger a nuestra familia, no sabíamos si éramos capaces de luchar contra las inclemencias climatológicas que tuviésemos. Necesitábamos tener la certeza de que podríamos sobrevivir. De ahí la importancia de la gestión del cambio, la dificultad que tiene y cómo vive el ser humano un proceso de gestión del cambio. ¿Qué hace el hombre entonces? Buscar soluciones como siempre. Y de esa forma desarrolló la ganadería, desarrolló la agricultura y posteriormente las ciudades. Consiguió crear una zona de seguridad, una zona de certezas. Vamos a poner un ejemplo del día a día, cómo podría ser pasar de la conducción de un coche manual a un coche automático. ¿Y qué ocurre? Que necesitamos ese proceso adaptativo. Necesitamos ese tiempo para coger esos viejos hábitos y olvidarnos de ellos para coger unos nuevos hábitos. Y de esa forma poder conducir. Cuando ya por fin nos hemos hecho y estamos habituados a la conducción de ese coche automático, imagínense que tenemos que conducir en Inglaterra. Vuelve a introducirse un motivo de cambio. Conducir de España que se conduce a la derecha a Inglaterra que se conduce por la izquierda. Y es así como estamos en la actualidad. Un cambio tras otro cambio donde necesitamos tener ese proceso adaptativo. ¿Por qué cambiar es tan difícil? Pues fijámonos en esa casa en la que está en medio de los edificios y nos preguntamos ¿Por qué prefiere mantenerse en esa casa que irse a un edificio cuando el cambio es más beneficioso? Vamos a tener un bonito apartamento, probablemente mucho más confortable y sin embargo nos quedamos en la zona que conocemos. Las personas de mayor resistencia sufren muchísimo más el proceso de cambio. De ahí la importancia de que un gestor del cambio estudie las resistencias, estudie las dificultades para poder ayudar y acompañar a aquellas personas durante ese proceso de cambio. Es cierto que hay personas que ven el cambio como una evolución, sin embargo hay muchas personas que lo ven como una resistencia y una dificultad. El gran desafío de un proceso de cambio son las personas. Fíjense, en la actualidad manejamos datos como que el 70% de las iniciativas de cambio fracasan. Generalmente, en un proceso de cambio no le ponemos foco en las personas, que es lo más importante. Cuando hablamos de gestión del cambio en muchas ocasiones preguntamos ¿Bueno, y para ustedes qué es la gestión del cambio? Y las personas nos contestan. Bueno, conocer los impactos organizacionales, formación, comunicación. Y sí, es cierto, esos tres aspectos son muy importantes. Sin embargo, son aspectos operativos. Necesitamos empezar por, como siempre, por la A, por el plan estratégico del cambio. Necesitamos ver qué cantidad de procesos de cambio vamos a llevar a cabo, ver nuestro portfolio de procesos de gestión del cambio, para poder organizarlo de forma adecuada, ordenada y profesional. Es muy importante tener un plan estratégico de cambio que nos permita, primero, saber el to be, hacia dónde quiere llevar. Segundo, el por qué y el para qué de ese proceso de cambio. Tercero, qué cultura es la que tenemos. Nuestra cultura organizacional, donde vamos a poner en marcha ese proceso de cambio. Necesitamos también un equipo, un equipo que nos acompañe en ese proceso de cambio. Vamos a identificar a nuestros stakeholders. Todo eso es importante para que ese proceso de cambio no se convierta en actividades sueltas que nadie entiende. Actividades fantásticas que hacemos en muchas ocasiones, pero no forman parte de un plan estratégico del cambio. Una vez que tenemos ese plan, claro que sí, hagamos nuestro mapa de actividades más operativas, por supuesto. Pero siempre de la mano de ese plan estratégico. Un gestor del cambio necesita tener herramientas, necesita tener buenas prácticas para poder liderar ese proceso de cambio. Daí que Chembok nos da 240 actividades que nos permiten tener un orden lógico. Es cierto que muchas personas dicen, yo lo hago por sentido común. Por supuesto que el sentido común es importante, sin embargo, necesitamos orden, necesitamos lenguaje, necesitamos método, porque la gestión del cambio es una profesión. La gestión del cambio es una disciplina. Y por tanto, viene acompañada de un conjunto de herramientas, de un conjunto de buenas prácticas que hace que seamos más profesionales y que llevemos ese proceso de cambio de forma que nos ayude a tener éxito. Estar en un proceso de cambio significa ser competitivo. En el momento actual en el que estamos es fundamental ir acompañado de un proceso de cambio para poder llevar a cabo las estrategias que estamos marcando. Cambiar es tremendamente difícil. Es importantísimo tener a nuestro alrededor un equipo de personas que sepa cómo acompañar a esas personas. Es importantísimo tener a un gestor del cambio que pueda plantearle a un patrocinador la necesidad, cuándo debe intervenir, qué necesitamos de ese patrocinador, qué nivel de implicación necesitamos en función del proceso de cambio. Necesitamos tener profesionales en las organizaciones que puedan impulsar y liderar el cambio acompañado y generando cultura de cambio. Hay una frase que nos gusta mucho de Vicente Boncalves que dice Gerenciar el cambio es humanizarlo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias por seguirnos en nuestro canal. Nos vemos pronto.